El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo permitió desde este miércoles 7 de diciembre una nueva ronda de visitas a los presos políticos del Chipote, según la policía, por las festividades de la Purísima. En esta ocasión, los familiares de los reos de conciencia dijeron recibir un trato amable de los policías. El periodo de visitas fue de cuatro horas. Se les pidió que llevaran ropa para sus parientes y se les permitió compartir alimentos. Uno de los encuentros más emotivos fue el del cronista deportivo Miguel Mendoza con su hija, después de numerosos pedidos y una huelga de hambre, mientras que a su yembarahona se les permitió ver una foto de su hijo, quien está en el exilio junto a su padre, César Dubá. Las visitas continuaron este jueves y, según la policía, seguirán durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. El exalcalde sandinista de Rivas, Wilfredo López Hernández, apareció en un video grabado por su hija Ana Valesca López mientras arribaba al aeropuerto de Nueva York, Estados Unidos, luego de meses desaparecido de la palestra pública, debido al escándalo de corrupción en el que se vio involucrado y que le costó el cargo. La salida de Nicaragua del exalcalde López ocurre en un momento en que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen un control casi absoluto sobre los funcionarios públicos y la militancia del frente sandinista. Algunos reportes periodísticos señalan que el exfuncionario habría salido de forma irregular a finales del mes de octubre. López Hernández renunció a la alcaldía de Rivas el 11 de julio pasado, acorralado por la cúpula de su partido al ser investigado por actos de corrupción. Los medios de propaganda orteguista difundieron imágenes del rezo privado de la familia Ortega Murillo, una costumbre que lleva varios años en su residencia y despacho, y que continuó pese al aumento de la represión estatal hacia la Iglesia Católica. En el rezo participaron los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, sus hijos Rafael, Laureano, Juan Carlos, Mauriz, Camila y Mariana Ortega Murillo, junto a sus parejas y sus nietos. Desde el gobierno y la policía, que ha sido la encargada de reprimir a la Iglesia Católica, se promovieron altares y muestras de fervor religioso, en un intento de imponer la normalidad del discurso oficialista, pese al recrudecimiento del estado policial de facto, que incluso llevó a la prohibición de las tradicionales procesiones por la novena de la purísima concepción de María. La exvicepresidente del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Basilka Sanzin, lamentó que el estado de Nicaragua siga incumpliendo las recomendaciones hechas por ese órgano y que en su informe periódico presentado con siete años de retraso, no haya respondido a la lista de cuestiones aprobadas el 29 de noviembre de 2019, ni haya participado en el diálogo con el comité. Durante una visita a San José, Costa Rica, Sanzin, que actualmente es miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destacó que el comité observa con preocupación la falta de la respuesta del estado frente a las cuestiones como la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad y violaciones pasadas de los derechos humanos. El estado sigue también sin responder a temas como la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el tratamiento de las personas privadas de libertad, la independencia del poder judicial y el derecho a un juicio imparcial. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, le recomendamos la entrevista en exclusiva con la miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Basilka Sanzin. Urnas Abiertas reportó más de 5.000 anomalías en las votaciones municipales 2022, marcadas por la represión y el fraude electoral, en un proceso en que el Tribunal Electoral asignó el 100% de las alcaldías en Nicaragua al oficialista Frente Sandinista. Olga Valle, directora del organismo independiente, presentó en Costa Rica el informe final de observación sobre las votaciones, las que considera una estocada a la democracia. El organismo logró documentar con la participación de una red ciudadana de 1.700 personas, diversas irregularidades. El país gastó 31 millones de dólares en la celebración de unas votaciones que no cumplieron con los estándares democráticos, según detalla el estudio de Urnas Abiertas. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.